Bueno, estamos con Gabriel Florentí para Pasión Paternal. Bueno, Gaby, ¿volviste a tu casa? Sí, sí, por suerte muy contento acá de volver. Justo tuve unas chiquitas vacaciones y pude venir a ver al club que me ha ido tanto y bueno, muy contento de poder venir. Bueno, ¿cómo te estás yendo en Rusia? ¿Tenés participación? ¿Cómo te estás yendo? Sí, sí, por suerte tuve mucha participación. Pude jugar la mayoría de los partidos y por suerte estoy bien, cómodo y en todo el momento que estoy teniendo. ¿Se ve a argentinos desde la distancia? Obvio, los horarios son muy distintos, ¿pero se los sigue a veces? Sí, se los sigue siempre, se los sigue siempre. Muchas veces es muy temprano ya por el tema de los horarios, pero siempre se sigue a argentinos. ¿Cómo lo ves hasta argentinos? Casi que pasando octavos de Copa Libertadores. No, muy bien, muy bien. El equipo tiene un funcionamiento muy bueno. Se acoplaron a la idea de Melito y se pone muy contento que muchos jugadores que llegaron ahora se acoplaron bien y bueno, están metiendo de la mejor manera. Se extraña un poquito como Argentina, argentinos, la familia, que seguro también está todo acá, se extraña mucho, ¿no? Sí, sí, se extraña un poco de todo. Y de argentinos también, que es un club muy grande y la gente que te apoya mucho. Hay mucha diferencia de acá allá. Muchas gracias a ti. No hay nada.